Y bueno gente, en esta ocasión vamos a reaccionar por primera vez a este grupo que se llama Seventeen con la canción Rock With You Que sinceramente este grupo ya me lo habían recomendado muchísimo hace mucho tiempo, pero aún no había tenido el placer de reaccionar a este grupo Y como se darán cuenta en este video estará participando mi abuelito, un saludo para la gente de papá Buenos días, buenas noches, buenas tardes, lo que sea, a todo el público del mundo Dígale su nombre a la gente, para la gente que no lo conoce a usted Yo soy Julio Alejandro Andrés Suárez Se llama exactamente igual que yo, solo que él se llama Julio y yo Manuel De ahí Alejandro Andrés Suárez somos los dos, así que tenemos ahí algo en común Entonces, papá, no sé si usted sepa a lo que vamos a reaccionar al día de hoy A lo que vamos a reaccionar es a música asiática, específicamente de Corea del Sur Es un grupo juvenil, por así decirle, que se llama Seventeen Bueno, Seventeen creo que significa siete, siete, bueno, no sé Yo no sé inglés Pero en fin, vamos a reaccionar a esto y pues vamos a ver qué tal Yo quiero que me dé su opinión, que obviamente usted no va a entender la letra porque está en coreano Yo tampoco la voy a entender, pero vamos a escuchar la melodía de la canción y toda la vaina Y usted me va a decir qué tal le parece, ok Arrancamos Ok, primera apreciación Son chicos, porque muchas veces por cómo se ve la piel de ellos La gente suele pensar que son incluso hasta mujeres han llevado a pensar Pero se dan cuenta que Son varones Y se dan cuenta que tienen la piel como muy cuidada ¿Qué opinan de cómo se visten? Ya La música, la música, el vestuario y otras cosas son elementales en el mundo Eso, es verdad Pero se viste muy bien, o sea Sí, yo estoy de acuerdo Bueno, escuchamos la canción un poquito, a ver Vale Este es el coro Esto básicamente es la música actual Lo que la gente escucha actualmente es esto Este tipo, a ver Yo soy hombre hétero Me gustan las mujeres, pero estos tipos son muy guapos Y usted tiene que aceptar que son muy guapos ¿O qué tal? Sí, claro En la raza humana hay feos y bonitos Y ellos son bonitos, por eso Ellos son bonitos Eso, bien, bien ahí Ok Me gustan, me gustan mucho las tomas que hacen Los cambios de cámara y todo Aparte, miren Si se dan cuenta Si se dan cuenta La cantidad de dinero invertida que hay ahí Con todas las cosas que hay Con escenografía Sentimenta y todo Ok, igualmente Yo también es mi primera vez que yo reacciono a este grupo Antes No había yo reaccionado nunca a este grupo Así que para mí esto es nuevo No te había relacionado con este grupo Pero tampoco lo había reaccionado Nunca lo había visto Es primera vez para mí Al igual que para usted También para mí Ok Rock with you Significa como rockkear contigo Algo en su nombre En inglés Igual mi inglés es mal ¿Vale? Sí Wow, pero esos tipos ¿Usted qué opina de así? La gente que se pinta el cabello así ¿Le gusta o no le gusta? Todo en el mundo Todo en cuestión individual Eso Hay que respetar los gustos Bien ahí, bien ahí 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 Si vio esa pintura, ese arte No sé si lo vio, pero se veía muy bien Bien muy bien 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 Me gusta muchísimo la escenografía No sé usted qué opinión de la escenografía Pero a mí me gusta demasiado A mí me gusta la escenografía y el ritmo Bien, sí, muy bien El ritmo es muy bueno Bien Hay como una bola de escoteca así O que luego se terminó Transformando como una luna Todos esos detalles hay que tenerlo en cuenta Porque hay una gran cantidad de dinero invertido Listo acá también Vale Tiene una noche estrellada Sí Terminó ahí Listo Terminó Después de haber reaccionado a esta canción Yo quiero que usted a esta canción O a este grupo Le dé una nota Del 1 al 10 De lo que usted considere Que si le pareció bueno o mal Esto acá Para mí es excelente Tiene punto 10 O sea, 10 de 10 De 10 de 10 Básicamente nota perfecta Perfectamente bien Quiero que me diga algo Así mismo como usted me acaba de decir Que le gustó Díganme con lo único Que usted se queda con un sabor medio amargo de boca Algo que no le haya parecido tan bueno Algo que no le haya agradado del todo Todo estaba muy bien Por eso digo excelente Bien Entonces él acaba de dar su nota 10 de 10 Prácticamente una nota perfecta Y así mismo Yo también voy a dar mi nota Esta canción Más o menos era lo que me esperaba Seventeen más o menos Me hacía una idea Que iba a hacer algo así Entonces no es que me haya sorprendido mucho Pero con respecto a lo musical A lo audiovisual A la escenografía A todo Me parece súper que bien Me parece que han utilizado cosas muy buenas Como esa toma del telescopio No sé En general Muchísimas cosas buenas Así que yo también Le voy a dar un 10 de 10 Así que papá Yo pido que por favor Le demos un aplauso a este grupo Bravo, 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 bravo Y bueno Si ustedes quieren que siga haciendo videos Con mi abuelito Así este tipo Reaccionando a grupos de K-pop Por favor Coméntalo ahí abajo Y sin nada más que decir gente Nos vemos en un próximo video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!